Bueno, este es el día después y el efecto del temporal Aparentemente, el único problema que ha habido es que se ha roto la antena de HF El cuadro de 20 metros se ha abierto, se le ha caído un hilo, nada más Bueno, en fin, habrá que desmontar todo y sujetar el hilo Los demás pues no han tenido daños aparentes Gracias por ver el video